¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Marco Antonio Regini y los saludo desde Nueva York, donde estamos haciendo la segunda temporada de Minuto para Ganar. Y tengo el gusto de enviar un saludo a Dallas y Fort Worth a través de MundoFox52. ¿Cómo están? Desde aquí los saludamos y lo prometido es deuda. Hicimos una promoción donde les dijimos que una pareja de MundoFox52 de Dallas, Fort Worth, de esa zona, iba a venir con todo pagado hasta Nueva York a estar unos días y a venir a jugar uno de los Juegos de Minuto para Ganar para llevarse mil dólares en la bolsa. Así que le damos la bienvenida a Jaime y Gloria, que vienen desde Texas. Desde Texas, aquí están. ¡Hola, hola, hola! ¡Mucho gusto, compañero! ¿Primera vez en Nueva York o ya vienen a estar acá? Es correcta, primera vez. Sí, me dicen que usted es seguidor de Minuto para Ganar. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, que hasta lo graba y toda la cosa, si no puede verlo en vivo. Si no estoy en casa, mi esposa me lo graba para no perdérmelo. Ok, muy bien. Bueno, pues se ganaron la promoción con MundoFox52. Me da gusto que estén con nosotros. El premio principal era venir a Nueva York y conocerlo, estar unos días por acá. Pero además, si ustedes lo hacen bien con esto que se llama cara de galleta, es decir, llevar una galleta de la frente a la boca sin usar las manos. Ya saben, lo ha visto. Lo ha visto. Sí, varias veces lo ha visto. Es nivel uno, casi todos los concursantes lo ganan. Si lo hace, le vamos a dar un premio extra, un bono extra de mil dólares. ¡Excelente! ¿Me parece? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces, ¿quién de los dos va a jugar, Gloria o Jaime? Ella. ¡Oh, qué la canción! No. A ver, ¿cuánto llevan de casados? 40 años. ¿40 años? Felices. ¡Ay, felicidades! Muy bien. 40 años, 60 años. ¿Cuál es la clave para durar 40 años de casados? Paciencia. Feliz. Paciencia. Ella lo dijo, paciencia. No es nada, no hay ninguna clave. ¿No hay clave? Amor y paciencia. Le pido consejos porque yo... Está pensando en... Estoy considerando el asunto. Oh, qué bueno. Nunca se arrepentirá. Llevo mucho tiempo considerando. Muy bonito, muy bonito. Muy lindo. Cuando hay amor y comunicación. Entonces, déjame un ejemplo de comunicación y dígame quién va a hacer. Yo. Ok. Entonces, Azucilla Jaime, por favor. Aplauso grande para Jaime. Gloria viene conmigo. Sentadito. Gloria viene de este lado. ¡Aplausos! 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 Ya ves, Char. Muchas, muchas formas. Se puede preparar y, ya sabe, cuando suene la chicharra, 3, 2, 1, 0. Arranca y se lleva la galleta haciendo muecas y gestos a la boca. Perfecto. ¿Ok? Si se cae una galleta, se pone otra. Y así lo intenta hasta que lo logre. ¿Ok? Si lo hace en 60 segundos o menos, tendrá mil dólares en la bolsa y tiene un minuto para ganar con Mundo Fox 52. Suerte. Dígale, échale porro. Dígale porro, maricas. Ok. Si puedes. Si puedes. El juego comienza en 3, 2, 1. Y arranca. Ahí va Jaime. Conocido como el negrito en casa por su señora. Lleva una galleta negrita justamente, un chocolate, para la boca. Va muy bien, ¿eh? Sí. Le sobra el tiempo. Ya casi la tiene, no podrá hacer. Pues, pues, despacio. Despacio. Ya la tiene. Ya la tiene. ¡Y va listo! ¡La hizo! Felicidades han ganado mil dólares. ¡Llevo! 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 ¡Gracias!